... Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos aquí en Suyana para dar solución a los problemas. Esta no es una visita de turismo, esta es una visita de trabajo. Conocemos los problemas de Suyana. Ya hemos estado en una oportunidad anterior y vimos cuáles eran los problemas más urgentes que tenía Suyana. Y están los que están directamente ligados a la salud. Suyana tiene muchas necesidades, pero si tendríamos que coger las tres principales, tendríamos que decir agua potable, hospital y tratamiento de sus aguas residuales. Con esos tres proyectos, aseguramos la salud de toda la población. Y en consecuencia, mi compromiso aquí, aquí, en presencia del gobernador regional, en presencia del alcalde provincial de Suyana, en presencia principalmente de ustedes, el pueblo de Suyana, es asegurar que este año, 2019, tengamos el inicio de estos tres proyectos. El proyecto de la plan de tratamiento de las aguas residuales, este desagüe de Suyana que contamina el río Chira, no puede continuar. En consecuencia, ya está el proceso en marcha. El próximo mes de julio, estamos hablando de acá un mes, concluye el proceso y se adjudica la obra. Es un proyecto que cuesta 280 millones de soles. Se empieza este año. Y tenemos, y aquí la confianza, decirles que está asegurado el 100% del financiamiento de los 280 millones de soles. ¡Bravo! El río Chira es quien nos da vida. El río Chira no puede ser sinónimo de contaminación, como ocurre actualmente. En consecuencia, este proyecto, en el mes de julio está concluido el proceso y a partir del mes de agosto, con la firma del contrato, se inicia la construcción de este proyecto. ¡Bravo! ¡Bravo! Inmediatamente después, en el mes de agosto, lanzamos el proceso para la construcción de la planta, la nueva planta de agua potable. ¡Pero va a pasar por toda la cálida mexicana! Y esa planta de tratamiento, con el estudio correspondiente, la mejor solución, con la mejor solución, va a asegurar que tengamos agua potable y tratamiento de las aguas de desagüe. Y así garantizamos la salubridad de la población de toda la provincia sullana. Y no solamente sullana, sino que aguas abajo, tenemos muchos centros, poblados, ciudades, que reciben la contaminación a través de río Chira. En consecuencia, esos dos proyectos son importantes. Pero hay otro proyecto que tiene la misma importancia, que es el hospital de sullana. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy día, hoy día, hoy día, estoy haciendo entrega del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Salud más de 4 millones de soles para que inmediatamente inicie la elaboración del expediente técnico. Lo que nosotros hemos determinado, y es una reunión que tuvimos, un compromiso que tuvimos en mi despacho, en Palacio de Gobierno, con el gobernador regional, con los congresistas de Piura, los consejeros regionales, que tenían este proyecto tan importante en manos del gobierno regional por varios años. Sin embargo, los resultados no eran satisfactorios. Entonces, si no están de acuerdo y no es satisfactorio, nosotros hemos asumido el reto y con la Ministra de Salud hemos dicho nosotros hacemos en este año el expediente técnico y el próximo año, 2020, empezamos la construcción del nuevo hospital de sullana. ¡Moderno! ¡Vamos! Y que cumpla los requerimientos para una población que atiende de más de 300 mil habitantes. En consecuencia, va a ser el diseño y la proyección va a ser a futuro de ese hospital. Tiene ya el presupuesto que el día de ayer fue transferido a través de un decreto supremo y que ya cuenta el Ministerio de Salud para hacer este diseño, este expediente técnico. En consecuencia, estos tres proyectos que son de suma importancia están encaminados y le haremos un seguimiento minucioso para que nuevamente no se paren como ha ocurrido en anterior oportunidad. Vamos a hacer seguimiento. Agua potable, aguas residuales y hospital es una prioridad en toda la ciudad y cómo no iba a dejar de serlo aquí en sullana. por eso yo desde ya el año pasado incluso antes que asuma la alcaldía provincial yo le dije al alcalde que teníamos que trabajar juntos y por eso trabajando juntos hoy estamos entregando estas siete calles que son parte de la reconstrucción en sullana. Estamos hablando de las calles Espinar, Jorge Chávez, San Mateo, Champañá, Parvial, Jaramillo, Transversal San Miguel, todas estas calles que ya están concluidas pero no es suficiente requiere más el canal vía o sea tenemos que dar una solución y eso estamos aquí viendo con el alcalde. Así como hay siete proyectos que ya están terminados el alcalde está concluyendo trece nuevos proyectos también de reconstrucción y ahí son más avenidas son colegios instituciones educativas le hemos dicho alcalde inmediatamente nos llega está incluido está incluido Salaberry dentro está incluido en consecuencia en consecuencia inmediatamente el alcalde me hace llegar los proyectos nosotros damos el financiamiento porque alcalde que cumple alcalde que nosotros premiamos dándole más presupuesto para más proyectos como está haciendo aquí en Suriano lo único que pedimos al alcalde a los alcaldes de toda la región y al propio gobierno regional que tienen que ir en la misma línea que estamos exigiendo lucha frontal contra la corrupción no se puede enviar ni un son del presupuesto de un proyecto para fines ilegales ilícitos la plata para los proyectos viene del bolsillo del pueblo y tenemos que cuidarla no podemos permitir la corrupción en la cual hemos vivido en los últimos años que han hecho perder tanto dinero y hacer postergar estas obras por eso por ejemplo hoy antes de venir a Zullana he estado en Talara hemos hecho el recorrido de toda la carretera desde Talara hasta Zullana y hemos visto que en este trayecto estamos construyendo 14 nuevos puentes puentes que se cayeron no solamente en el 2017 el año 98 puentes que no se arreglaban desde el año 1983 todos los puentes están siendo construidos a fin de año tendremos la Panamericana Norte sin interrupciones todo con los puentes adecuados en consecuencia como también es la salud también es la agricultura hemos estado en Colán hemos estado viendo la culminación del canal Arenal el canal principal que es la fuente de vía de los agricultores sin agua los agricultores no pueden desarrollar sus actividades si no tienen ingresos y ahí los agricultores nuevamente me decían gracias presidente por el canal pero también limpia el río Chira porque ellos sacan el agua del río Chira y sus productos los riegan con los desagües que llegan al río Chira se dan cuenta que todo corresponde por ello por ello tenemos que seguir trabajando así como ahora estamos entregando siete avenidas hoy terminadas completamente diferentes en servicio de la población de aquí nos vamos ahorita para entregar también algo que es sumamente importante para la salud el nuevo relleno sanitario donde van los residuos sólidos donde va la basura si en todo sitio tenemos que dar un buen tratamiento a la basura en su llana que hay tanto calor tanta temperatura y la descomposición es más rápida con mayor razón inmediatamente estoy con la vice ministra de ambiente para también trabajar eso y así hay mucho por hacer estamos trabajando en este momento 160 proyectos de agricultura estamos trabajando 64 puentes este año solamente en la región de Piura carreteras ahorita vamos a ir a la obrilla para ver la carretera a la obrilla entonces hay un trabajo intenso pero como digo estaré nuevamente aquí antes que concluya el año para hacer la verificación de que hemos comenzado la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de agua potable este año porque es una necesidad y una obligación que tenemos las autoridades y el próximo año empezando el año estaremos también iniciando la construcción del nuevo hospital de su llana un hospital a la altura de las exigencias que pide la población muchas gracias gobierno del perú el perú primero